Imaginemos por un momento que nos detenemos en el año 1971. Un lugar, Ipsa. Un fundador, Prevítero Leopoldo Chabrera. Un rector, Prevítero Pólitos Sprinting. Por ser la décima promoción, los hacía especial. Para ellos, un fuerte aplauso. Integrante de la vigésima promoción, 1981. Esa frase que guiaría su nueva vida de egresados. Conducido por la señora rectora, María Luisa de Airoga. ¿Cuántas estrellas los habrán iluminado? Sin pensarlo, nos encontramos con la promoción Boda y Relata del año 1986. Podemos hacerles recordar que pertenecieron a la vigésimo quinta promoción. Pero no podemos prevenir todo lo demás. Dos amores construyeron dos ciudades. El amor de Dios y el amor de sí mismo. No solo ocurría el año 1991. Sino también numerosas gotas caídas. ¿Se acuerdan de cuánto llovía? Hoy un nuevo día los espera. No sabían con esa actitud qué era lo que buscaban. Tampoco hacia dónde se dirigían. Pero ya estaban en camino. Porque los caminos de la esperanza están siempre llenos de luz. Un cálido aplauso para la cuadragésima promoción. Comienzo Airoga. Y agradecemos a todos ellos por haber estado aquí. Son las bodas de golo de la quincuagésima promoción del año 2011. Bienvenidos a los nuevos egresados. Buso Tomás. Elin Giorgio. A Rosio Pachín. Elin Giorgio. Alucina Medilla. Elin Giorgio. Elin Giorgio. Buso Tomás. Hugo. Eres a dar concho el audito de la Federico. Y dos y sencilla de Antonio. Conocito el tercero. Sáenz de Guillermo. Pateta de Antonio. Elin Giorgio. Elin Giorgio. Enhorita. Laopetis de María del Calle. Bruno Zandina Xerén. Norejo Francisco, de Ángel de Medina y Mierda, Carabella Camila, Pizzo de Bolesa, Ramón de Cromina, Morejo y María Cecilia, Martín de la Cabrera Noya, Norejo Lorena Paula, Alberto y Julieta María, Palacar María Lama, Pedazón de Lucía, Castañeda de Cucadena de Liza, aquí de Macarena, que haremos María Isabel, Martín de la Cabrera, 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 un fin de abrazo para los amantes de los Estados Unidos. Mira hacia tu alrededor Mira los ríos, el cielo y la flor Mira hacia tu alrededor Siente el latido de tu corazón Cuando la lluvia no deja ver Y los caminos van a ningún lugar Cuando te sientas naufragar Seré tu mano, seré tu voz Cuenta conmigo Que allí estaré Mira hacia tu alrededor Mira los ríos, el cielo y la flor Mira hacia tu alrededor Siente el latido de tu corazón Siente el latido de mi corazón Siente el latido de tu corazón Y cuando sientas que ya no hay más Que ya no hay fuerza ni pa' soñar Siente el latido de tu corazón Las estrellas siempre brillarán No hay mal que dure una eternidad Cuenta conmigo Cuenta conmigo Siente el latido de mi corazón Siente el latido de tu corazón Siente el latido de mi corazón Siente el latido de mi corazón Cuando estoy lejos de ti, las estrellas no brillan Cuando estoy lejos de ti, ya no da luz el sol Porque cuando estás cerca, veo la vida distinta Porque tú me enseñaste a vivir con amor Cuando estoy lejos de ti, todo deja de existir Porque estás dentro mío, palpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir sin tu amor Y me niego a perderte, si no puedo tenerte Ya no hay nadie que pueda arrancarte Que pueda borrarte de mí Cuando estoy lejos de ti, me hacen falta tus caricias Cuando estoy lejos de ti, se me nubla la razón Porque si no estás aquí, hay un vacío en mi pecho Que no lo llena el recuerdo de tanta pasión Cuando estoy lejos de ti, cuando estoy lejos de ti, todo deja de existir Porque estás dentro mío, palpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir sin tu amor Y me niego a perderte, si no puedo tenerte Para que yo le dé a un presente recordatorio A los mejores interesados de cada modalidad Ellos son Agustina Perinero, de la modalidad de Economía y Excepción Y Alisa Bícero, de la modalidad de Economía y Excepción Se ocurre el premio El Mejor Compañero A aquel alumno que representa la solidaridad, la amistad Y la mano fraterna dispuesta siempre a ayudarle Los distinguirán con presentes recordatorios Al alumno, a Miguel Gozzi Debemos ver hacia atrás y ver, balancear en realidad Nuestras metas y sueños propuestos en el amanecer o la adolescencia Debemos recordar y sentir Y confiar en aquellas personas que de una forma u otra estuvieron allí Las mismas que van a continuar acompañándonos en la etapa de la familia No alcanzan las palabras, el abrazo Ni nada es suficiente para agradecer todo Pero todo lo que han hecho por nosotros Cinco años de siendo presente No hay nada más grande que el amor de una madre Y nada más grande que la necesidad de un hijo por tenerla cerca Gracias familia por estar Compañeros y amigos Otra necesidad infaltable Ellos que estuvieron en las malas y las buenas Ellos que supieron sacarnos una sorpresa cuando más necesitamos Ellos que estuvieron allí para tratarnos un oído Ellos que nos vieron chinchuros, borrachos, infarto, llorando, viento y viento Ellos que agotaron nuestras angustias, nuestras ida de vueltas En cinco años, perdimos a varios en el camino Y hoy, quinto año, más o menos que nunca Sobretamos peor, bandidades, peleas, angustias y amores Pero bueno, más allá de eso Quinto año se enunció de saberes, alegrías, amistades, cargajadas Y cierta pelancolía que nos damos dos días en el colegio Gracias quinto por la alegría Y por último, agradecemos a esas personitas Que son más importantes de las que creemos La y los profes Cada mañana están de pie Listas para enseñar Más allá del desafío que implica hacerlo Se van a ganar críticas, las hormigas, la falta de interés Las risas, la falta de estudio Y siguen allí No se resignan y pelean Dan pelea más que nadie Luchan por formarnos Por hacer de nosotros personas mejores Personas sabias y objetivas Gracias profes, por construirnos Familia, amigos, educadores Gracias por armar e influir en nuestra vida Haciendo de nosotros lo que hoy somos Ser es entender lo que fuimos y lo que seremos Gracias a todos ustedes los presentes Hoy nos desprendemos un poco Y empezamos a caminar por nuestra cuenta Pero siempre cargamos por su total influencia Simplemente, gracias por enseñarnos El hermoso arte de vivir Chicos, hoy es un excelente día Para que comiences a romper la película de sus vidas Les deseamos Les deseamos, todos nosotros Lo mejor en esa nueva etapa Que sean personas felices Que puedan regresarse a sus proyectos Y que siempre, siempre Recuerden su paso por la escuela Y Dios bendiga su camino Mira hacia tu alrededor Mira los ríos, el cielo y la flor Mira hacia tu alrededor Siente el latido de tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!